... para el 30 de julio, para los dos tipos de elección que se establecen en las bases comerciales, tanto para la territorial como para la sectorial, 30 de julio. Las fechas fundamentales que están incluidas en el cronograma, que también fue aprobado, son el corte del registro electoral a utilizar el 30 de abril 2017. Recordemos lapsos que ya también hemos venido manejando. El lapso de las postulaciones, de la presentación de las postulaciones, es del 6 al 10 de junio. La admisión de las postulaciones es del 11 al 15 de junio. La publicación del registro sectorial es el 13 de junio y es muy importante recordar esta fecha para que aquellas personas, electoras, electores, candidatos o candidatos que deseen chequearse en relación a su sector, lo puedan hacer en la página del Consejo Nacional Electoral. La campaña de esta elección del 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente es del 9 al 27 de julio a la medianoche. Quiero recordar algunos puntos importantes de las bases comerciales y anunciarle al país las modificaciones que el Consejo Nacional Electoral ha hecho. En total serán 545 constituyentes a elegir, indígenas 8, territoriales 364 y sectoriales 173. Y los hemos modificado de la siguiente forma, algunos de los artículos muy puntualmente. Artículo primero. Los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos y elegidas en los ámbitos territorial, pueblos indígenas y sectorial. Y los sectores quedan de la siguiente manera, trabajadoras y trabajadores, campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores, los y las estudiantes, las personas con capacidad, pensionados y pensionadas, empresarios y empresarios, comunas y consejos comunales. Es decir, las elecciones son territoriales, la de los pueblos indígenas y las sectoriales, y los sectores son siete que ya son los mencionados. Asimismo, hicimos la modificación del artículo 4 de las bases comerciales para incluir algunos detalles importantes que son necesarios para que las personas que participan, bien sea como candidato o como candidata o como electora o elector, tengan completamente claro. Los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras van a escoger ocho constituyentes por votación mayoritaria nacional. Las personas con discapacidad, cinco constituyentes, electas o electas, en votación mayoritaria nacional. Es decir, cuando digo elección mayoritaria nacional, recordemos que son los ocho más votados, los cinco más notados, etc. Las empresarias y los empresarios, cinco constituyentes, electos o electas, en votación mayoritaria nacional. Los estudiantes, 24 constituyentes, electos o electas, por votación mayoritaria nacional, de la siguiente manera, de acuerdo al peso por el tipo de institución universitaria, de acuerdo a su matrícula. Las universidades privadas van a escoger tres constituyentes. Las universidades públicas, los estudiantes de las universidades públicas van a escoger once constituyentes. Y los estudiantes de las misiones, diez constituyentes. Los consejos comunales, también ya como lo habíamos anunciado, son 24 que están electas o electos a razón de un constituyente por entidad regional. Las personas pensionadas o pensionados, son 28 que van a ser electas o electos por votación mayoritaria nacional, de acuerdo a las siguientes regiones. Distrito capital, integrado por distrito, la región capital integrado por distrito capital, estado Miranda y Vargas, escoge siete constituyentes del sector pensionados y pensionadas. La región central, estado Carabobo, estado Aragua, estado Cogedes, va a escoger cuatro constituyentes del sector pensionados o pensionadas. De la región Los Llanos, Apure, estado Portuguesa y Huarico, son dos constituyentes del sector pensionados y pensionadas. De la región centro occidental, estado Falcón, Lara, Zulia y Yaracuy, son seis constituyentes del sector pensionados y pensionadas. De la región Los Andes, Mérida, Trujillo, Táchira, Varinas, cuatro constituyentes. De la región Guayana, estado Bolívar, Amazonas, Delta, Amacuro, un constituyente. De la región insular, estado Nueva Esparta, un constituyente o una constituyente. De la región nororiental de los estados Anzuategui, Monagas y Sucre, tres constituyentes para un total de veintiocho constituyentes del sector pensionados y pensionadas. Para el sector de trabajadoras y trabajadores, que como ustedes saben, que ya lo hemos anunciado, son setenta y nueve constituyentes que van a ser electas o electas por listas en cada uno de los subsectores que ya voy a mencionar, que van a ser regidas por el principio de representación proporcional con adjudicación por el método de Hohn. Los subsectores de las bases comerciales, que inicialmente teníamos catorce, los hemos agrupado en nueve sectores. Los sectores son petróleo y minería, que escogen dos constituyentes. Trabajadores del sector social escogerían, escogen doce constituyentes y en este área social los hemos agrupado en ciencia y tecnología, cultores, deportes, educación, intelectuales, prensa y salud. Del sector comercio y banca son once constituyentes. Del sector servicio, catorce constituyentes y esto incluye las empresas de servicio, tanto públicas como privadas. De los trabajadores de la construcción, cuatro constituyentes. De los trabajadores de la industria, seis constituyentes. Del subsector de los trabajadores del transporte, dos constituyentes. Del subsector de los trabajadores de la administración pública, diecisiete constituyentes. Y del subsector de los trabajadores de la economía popular independiente, serían once. Aquí estamos incluyendo a todas aquellas personas que no tienen ningún patrón, patrono, que trabajan por cuenta propia y cotizan en el seguro social. Es un total de setenta y nueve constituyentes en este sector de trabajadores y trabajadoras que, como dije, van a ser electas o electas por listas proporcionales. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral agregó un artículo con la propuesta presidencial de exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente que el resultado de los debates se vaya a un referendo. Finalmente, quiero también informar sobre la elección de los constituyentes indígenas. Los constituyentes indígenas se escogerán, como también ya se ha anunciado, de acuerdo y de conformidad con sus costumbres y prácticas ancestrales. Esto quiere decir que serán elegidos en asambleas generales conformadas por voceros y voceras de los pueblos y comunidades indígenas. El procedimiento es con las circuncripciones para la representación indígena. La Asamblea Nacional Constituyente serán tres regiones, como ya tanto las comunidades indígenas como el país entero conoce. En Occidente, Zulia, Mérida y Trujillo se elegirán cuatro constituyentes. En el Sur, Amazona y Apure, un constituyente. En Oriente, Anzuategui, Bolívar del Tamacuro, Monagas y Sucre se elegirán tres constituyentes. En cada una de estas regiones se realizarán asambleas comunitarias en los pueblos y comunidades para elegir sus voceras y voceros, así como para proponer los candidatos. El número aproximado de asambleas comunitarias por región es, en el Sur, se van a dar y se están dando, porque ya se iniciaron el día lunes, 850 asambleas comunitarias. En Oriente, 1.250 y en Occidente, 1.400 para un total de 3.500 asambleas comunitarias para la escogencia de los voceros que serán elegidos para la participación de la Asamblea General de su región, en la cual serán escogidos, de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, los constituyentes que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente. Las asambleas comunitarias se estarán realizando hasta el 30 de junio, comenzaron el día lunes y van a estar realizándose hasta el 30 de junio. El lapso para las postulaciones de los candidatos propuestos por las asambleas comunitarias será el 3 de julio. Es decir, que posteriormente se fijará la fecha para esas 3 asambleas generales en cada una de estas regiones, donde las comunidades, los pueblos indígenas, escogerán a sus constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente. Este ha sido el trabajo, cargo, muy minucioso que el Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados ha venido trabajando. De aquí en adelante, lo que queremos es solicitarle y pedirle a todas aquellas personas que se inscribieron como candidatos o candidatas a un sector o territorial, acudan a las juntas municipales que les correspondan con todos sus recaudos hasta el día 10 de junio, para que a partir del 11 de junio empezará las juntas municipales y la Junta Nacional Electoral el proceso de admisión y rechazo de esas candidaturas. Así que a todas las personas interesadas, les volvemos a recordar, vayan y acudan a la página del Consejo Nacional Electoral, donde toda esta información relevante va a estar disponible. Y también les queremos recordar una vez más que todas aquellas personas que están por un sector se revisen a partir del 13 de junio en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación. ...de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Divisa de Lucena, quien entonces estaba ofreciendo detalles sobre la fecha en la cual se estará realizando la elección para los constituyentes de carácter territorial y de carácter sectorial. Ha ratificado que esta será el próximo 30 de julio. Asimismo, indicó que el día de hoy también fue acordada la incorporación del artículo en el cual el Comando Zamora 200 había planteado la posibilidad de exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente a que se someta a un referendo aprobatorio el contenido del texto constitucional que se ha emanado desde la Asamblea Nacional Constituyente. Parte de los detalles que ofreció el día de hoy la presidenta del CNE, Tibisay, Lucena, luego de las reuniones que sostuvieron durante la semana. El aporte está ahora, Estefania.